Yeah, Máximo Suel Probaste lo que hace tiempo te ofrecía Con la excusa de querer darle celos a tu jejo De pronto ahora me llamaste noche y de día Queriendo que baje de nuevo Pa' hacerte lo sabroso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Tu gato es un baboso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Pa' hacerte lo celoso Yo te conozco desde la high En la noche me veía, escondía tu mind Ahora lo hacemos y te digo bye No seguimos en este y no nos damos like Grande y rica te ve El novio la hace fiel pero no sabe Que en la noche conmigo es que lo mueve Me la agarra y no le importa si alguien no ve Ni que tú te la vives Ahora que esta pelea hasta te sacaste y entonces me escribes Yo lo sabía De una le llegué y el mar de lo sabroso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Tu gato es un baboso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Baby, te voy a verlo Yo no sé si tú quieres que me mate Yo siempre llamo pa' que te rescate Tú eres la casa que yo me arrebate El novio quiere que yo te retrate Yo no salgo de tu Instagram El celu me llama cuando tiene un plan Estás con tu amiga, dime dónde están Hoy estoy puesto pa' darte la run Es que tú te la vives Ahora que esta pelea hasta te sacaste Y entonces me escribes De una le llegué y es maldad Yeah Probaste lo que hace tiempo te ofrecía Con la excusa de querer darle celos a tu jebo De pronto ahora me llamas de noche y de día Queriendo que baje de nuevo Pasarte lo sabroso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Tu gato es un baboso Y yo que me atrevo a darte de nuevo Hasta ponerlo celoso Yeah Yeah Máximo Suel El Bebo de Baby Dímelo Crisandil El Ferrari Montana de Producers Yeah High Def El Ferrari Baby El Ferrari Baby Máximo Suel El Ferrari Baby De San Cab 개�ivo El Ebene El impressionable